Ahí te va Cumbia, cumbia Si toda mi silla no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes escondida Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Y mientras hablo contigo más me caliento Y cierro los ojos y te agarra las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es nuevo el papel de amante Cuando me toca esperar por enamorarte Dale, dale, dale Perdóname es que no me aguanto hasta el domingo Ya que puede escaparte de tu marido Ya que puede escaparte de tu marido Y mientras se la andan de peñas con tus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Y mientras hablo contigo más me caliento Y cierra los ojos y te agarra las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es nuevo el papel de amante Cuando te toca esperar por enamorarte Y cierra los ojos y te agarra las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es nuevo el papel de amante Cuando te toca esperar por enamorarte Dale, 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 dale No, 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 no Eres, más que todas las montas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembran tu olor La dulce melodía del mar, un invierno en la alegre ciudad El amor que atraviesa mi pecho y me enseña a cantar Eres, una flor, una estrella, la luz que nace del mañana La caricia, el calor del amor en la hora temprana El invierno de haberte llorar, la tristeza de oírte alejar Observando en mi mente tus besos, tus ganas de amar No, sabes, eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Y además, quiero que tu vida sea mía Nada mal, nada mal Eres, más que todas las montas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembra colores La dulce melodía del mar, un invierno en la alegre ciudad El amor que atraviesa mi pecho y me enseña a cantar Eres, una flor, una estrella, la luz que nace del mañana La caricia, la caricia, el calor del amor en la hora temprana El invierno de verte llorar, la tristeza de oírte alejar Observando en mi mente tus besos, tus ganas de amar No, sabes, eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Nada mal, nada mal Sabes, eres mucho más que eso Y además, quiero que tu vida sea mía Nada mal, nada mal Nada mal, nada mal Ay, eres no, 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 no Ay, ay, que ven es vivir Con el alma infeliz esperando que llegue La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se introduzca en mi piel Que me lleve las manos al cielo Que me llene de sudor Hasta quedarme sin sol Sin que pudiera perder Ni un minuto sin dos Perder la cabeza, las manos Todo mi corazón Que se introduzca en mi piel Hasta quedar sin sudor Que con el toque de sus manos Me denle duro y comprensión No puedo sentar esta vida Sin ti, mi amor Sin saber cuál sería El motivo de mi vida Sin vos No esperaré más de mil años Que una mujer Que una mujer Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco amor No esperaré más de mil años No esperaré más de mil años Que una mujer Que tenga mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco amor ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.